que tenemos acá, que es lo que están diciendo, dice, del fallo. Debido a la menor penalidad en el momento de los hechos, cualquier acto libidinoso distinto del acceso carnal hubiera prescrito. Tras el análisis de todas las pruebas unidas en los autos, entiendo que no fue posible probar con la necesaria seguridad apta para generar una sentencia condenatoria, la ocurrencia del acceso carnal. O sea, es claramente... Lo leo porque es como bastante claro lo que dice, lo que no pudo probar es el acceso carnal y no va a condenar a una persona sin tener las pruebas suficientes. Eso entiendo que es lo que está diciendo, por esto que prescribió. Y yo me pregunto... Sí. Perdón, yo ahí me pregunto, ¿cómo se prueba? Si son delitos que suceden en la oscuridad, tipificados a nivel internacional de este modo. Digo, todas las leyes en este sentido deberían ser contemplando los paradigmas internacionales, los fallos que hay hoy por hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se valora el testimonio de la víctima. Porque si no, ¿qué le estamos diciendo a las mujeres, a los varones, a los nenes, a las nenas? ¿Qué le estamos diciendo? No, cuando te abusen, además, estate atento de filmarte con el celular para que quede la prueba. Porque si no, es tu palabra contra la de él y en esa confrontación de derechos le vamos a creer al victimario. Es una cosa muy dura la que están diciendo. Y algo más, como decía Carla, mi testimonio fue exactamente el mismo en los tres países, en Nicaragua, en Argentina y en Brasil. Como él se pudo escapar a Brasil, se juzgó con la ley brasilera. Lo mismo, el mismo fallo que hoy en Brasil lo absuelve, con las mismas palabras y las mismas pruebas, en Argentina lo hubiera condenado. Por eso lo hizo, por eso se fue, ¿no? Doctora, a ver, por lo más que no quedó este hecho, si no se lo podría haber condenado, no digo como violación, pero por lo menos decir, bueno, la tocaste a una menor, le practicaste al sexo oral, ¿no tenía ninguna condena a eso? El juez entendió que están prescritos, que no se retroaje, no hay retroactividad de la legislación penal, pero nosotros vamos a apelar. Esa parte, claro. Vamos a apelar esto también, para nosotros no está prescrito. Si el juez ya quedó acreditado que hubo un abuso sexual, probado, que se condene por esto. Hay formas de ver que no hay prescripción sobre esto tampoco. Y lo que está probado, ¿qué pena tiene? El abuso. Ese abuso que está probado sin penetración, con el exceso carnal, lo otro, ¿qué pena tendría? Hasta 15 años, ahí depende de 3 a 15. O sea, todavía Dardés puede ir preso 15 años. No, puede ser condenado, pero no significa la aplicabilidad de la pena, porque hay la pena retroactiva, no se puede aplicar la pena retroactiva, pero todo esto va a depender del juez, de la Cámara ahora que vamos a apelar. Todo esto hay interpretaciones legales. Acá se usó un exceso de formalismo, un exceso de tecnicismo para absorberlo. Telma, preguntarte por el fin de semana, porque realmente la conferencia de prensa se te vio muy emocionada, apoyada. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Y quién está para apoyarte y cuidarte en estos momentos? Me sonó el teléfono el sábado a la mañana y veía que era una llamada en simultáneo de Carla y de Martín Arias Duval, mi abogado de acá en la Argentina. Y bueno, me imaginé que no eran buenas noticias. Nosotros no sabíamos en qué momento podía fallar el juez, no había una fecha, podía tardar años si quería. Me imaginé que era una mala noticia y bueno, afortunadamente estaba acompañada y aullé de dolor. Fue muy doloroso porque lo primero que escuché fue que lo absolvieron, sin los detalles de lo que decía el fallo. Y después automáticamente hablé con mi equipo, con Amnistía, con toda la gente que viene trabajando, con mis compañeras. Es muy artesanal el trabajo que hacemos para enfrentar a un sistema que es del otro lado muy poderoso. Y rápidamente fui sintiendo la fortaleza de que con lo que decía el fallo, con la certeza de mi verdad y con la importancia de que no nos callemos. Porque además hay algo que para mí es muy importante y es decirle a esas mujeres, a esas pibas, a esos pibes, a esos niños, que en Argentina esto mismo sería condenado. Esto es condenado. O sea, en nuestro país tenemos otras garantías, incluso para algo que hubiera sucedido en el 2009, que si se logra probar de este modo sería condenado. Entonces pensé también automáticamente en eso. Digo, yo tengo la mala suerte de que esto es en Brasil, porque este ser humano nació en Brasil y bueno, se pudo escapar y Brasil no extradita nacionales. En Argentina hubiera sido juzgado, hubiera sido, hubiera ido preso con este mismo fallo. Entonces darles a tranquilidad a esos pibes, pibas, mujeres que se van a sentir adoctrinados a través de este fallo y decirles, a mí no me adoctrina, me duele, me angustia, me da bronca, me da impotencia, porque llevo años luchando, por supuesto, porque el escrutinio sobre mí ha sido insoportable, por supuesto. Pero yo no voy a parar de trabajar porque este mundo sea un poco más justo.